A mi hijo lo detuvieron el día 21 de julio en el área del Parque San Juan de aquí, de la ciudad de Mérida. Yo no soy de aquí, soy de Veracruz. Mi hijo se vino a trabajar aquí y no había tenido noticias de él de... hacía cuatro meses, más o menos. Entonces, el día 22 él me habla y me dice, mamá, me pasó un caso muy feo. Le digo, ¿qué te pasa, hijo? A lo mejor te tomaste y te peleaste con alguien. No, mamá, ojalá hubiera sido eso, fue algo terrible. Digo, pues, ¿qué te pasó? Dice que me agarró la policía. Y él me dice, sí, me agarró la policía, pero yo no estaba haciendo nada. Yo iba a una entrevista de trabajo. Y dice, me cayeron mis papeles porque mi mochila se rompió. Me puse como loquito a andarlos levantando. Y en ese momento llegó a la policía y me dijo que me veía sospechoso. Que qué estaba haciendo ahí. Que de dónde venía. Que quién era. Que si vivía solo. Me hicieron una serie de preguntas. Y ya, yo les contesté a todo lo que me preguntaron. Y me quise ir. Me dijeron, no, no te puedes ir porque eres sospechoso. Te vamos a catear. Procedieron a revisarlo. Y pues al no encontrarle nada, él les dijo, bueno, si ya me puedo ir porque yo llevo prisa. Ya voy tarde. Voy a mi entrevista. No, no, chavo, no te puedes ir. Te vamos a llevar a la cárcel. Entonces procedieron a esposarlo y a subirlo a la camioneta. Pero ya estando ahí, los policías le empezaron a quitar los pantalones. Y uno de ellos se le montó. Se le montó la espalda. Y lo violó. Y luego todos los demás que andaban con él también lo violaron. Entonces me lo relató por teléfono. Yo todavía no lo podía creer. Le dijo, ¿cómo crees que te va a pasar algo así? Sí, mamá. A lo mejor yo hasta le dije, a lo mejor estabas tomando y te lo imaginaste. Dice, ¿cómo me crees que me voy a imaginar que me van a violar? Entonces ya, yo fue cuando dije, no, pues sí está grave lo que le está pasando a mi hijo. Digo, ¿pero de qué manera te ayudo, hijo? Lo único que se me ocurre decirte es que vayas a un hospital de gobierno para que te atiendan. Y se supone que ellos deben de dar parte al Ministerio Público o a la Procuraduría, no sé cómo se le llame allá. Y me dice, no, yo, ¿cómo crees que voy a ir a la policía? Si la policía me violó, ¿qué crees que me va a pasar? Me van a matar. Digo, ¿cómo crees que te van a matar? No todos los policías son malos.